Hoy el partido Cambio Radical ha decidido tomar una postura de independencia frente al gobierno de Gustavo Petro. Para nuestro partido es muy importante generar consensos y hacer reflexionar al gobierno nacional sobre temas que tienen al país en medio de una incertidumbre, como son la reforma tributaria, la paz total, la reforma a la salud, reforma agraria, reforma política, entre otras. Apoyaremos propuestas que protejan la inversión y no atenten contra el sector productivo. Desde la independencia vamos a tener una posición muy crítica a este gobierno y estaremos haciendo un control riguroso sin caer en los extremos, sobre todo actuando con coherencia a los principios del partido porque entendemos el clamor popular y estamos dispuestos a dar los debates serios sobre las reformas que requiere este país, defendiendo por encima de todo la democracia y la libertad de los colombianos que no puede estar en riesgo. Hoy es 7 de septiembre, día en el que todos los partidos en el país, partidos políticos, deben tomar una postura respecto del gobierno del presidente Gustavo Petro. Decirán de declararse como partidos de gobierno, como partidos independientes o como partidos de oposición. El estatuto les permite hoy, precisamente la fecha límite, para tomar esa decisión. Y ya vemos las cartas sobre la mesa sobre cómo va a ser esto de si hay o no hay las tales mayorías de las que siempre se ha hablado. Pues de los últimos movimientos quiero empezar por el más reciente, que ha sido el del partido Cambio Radical. Ya enviaron la carta ante el Consejo Nacional Electoral, donde han anunciado que van a ser independencia del gobierno. No serán el partido de gobierno, como algunos llegaron a pensarlo. Entonces, así las cosas quedan faltando saberse qué va a pasar con el Partido Liberal. Ya les contaré qué pasó anoche en esa reunión en la casa del expresidente César Gaviria, el Partido de la U y el Partido Conservador. En uno de los movimientos, el Partido Liberal anoche adelantó una reunión con el expresidente César Gaviria, obviamente y también el ministro de Hacienda Ocampo, quien estuvo allí con los 46 congresistas, que son 13 del Senado y 33 de la Cámara de Representantes, para hablar precisamente de cómo van a poder tomar una postura, si se van con el gobierno o se van en independencia. Los temas que trataron estaba la reforma tributaria del presupuesto general de la nación y también presentaron pues algunas de las proposiciones que ellos creen deben incluirse para darle modificación a la reforma tributaria que propone el gobierno Petro. Por su parte, y estamos esperando a esta hora precisamente que se dé luz verde o luz roja respecto de si se van o no se van con los apoyos. Entendemos que de la reunión quedó claro que había unas líneas rojas que ellos estaban exigiendo respecto de la reforma tributaria para poder avanzar. Aunque ya lo hemos dicho aquí al oído un par de veces, el problema del liberalismo está mucho más relacionado con la incomodidad que existe, la representatividad del partido en el gobierno, a pesar de que el ministro de Justicia Néstor Osuna y la ministra de Vivienda Catalina Velasco son cuota del Partido Liberal. Pero parece que eso no les llena y por eso mismo la duda respecto de si se van a hacer partido de gobierno o partido de oposición. En el caso de Cambio Radical, hubo un encuentro en la noche de ayer con la bancada para definir las posturas y finalmente decidieron que serían independientes. Siendo coherentes con los valores e ideologías que nos moviliza como organización política, en Cambio Radical hemos decidido tomar distancia del actual gobierno, dice el comunicado, que también indica, vamos a apoyar los proyectos que consideremos realmente constructivos para el país, pero asimismo mantendremos una postura crítica ante iniciativas del Ejecutivo que no aporten al desarrollo y la equidad de Colombia, es lo que afirmó el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, al término de esa reunión con los congresistas. En cuanto al Partido Conservador, también hubo una reunión importante y hubo una carta que vale la pena mencionar del excandidato presidencial David Barguil, quien le pidió al Partido Conservador que se declarara independencia. Ha escrito Barguil en esa carta, el Partido Conservador debe declararse en independencia y ser vocero de unas ideas que están en riesgo y que necesitan defensores comprometidos. La independencia nos permitirá apoyar aquellas reformas que se hagan en pro de nuestra sociedad, pero oponernos a lo que vaya en contravía de nuestros principios y valores. Pues bien, los que ya se definieron evidentemente son el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena, el Movimiento Alianza Democrática Amplia, Unión Patriótica, Alianza Verde y Colombia Humana, que son los partidos de gobierno. Los de oposición, está el Centro Democrático, el primero de ellos, el Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, que se quedó sin representación en la del Senado de la República por cuenta de haber expulsado a Humberto de la Calle, lo que le facilita las cosas. Y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que es la del ingeniero Rodolfo Hernández. La independencia queda a cambio radical, dignidad que es el partido de Jorge Enrique Robledo y el nuevo liberalismo de los galános. Vamos a ver, doctor Fernando, en esta mañana qué posiciones toman Partido Liberal, Partido de la U y Partido Conservador, que tendrán que anunciar qué le dijeron al Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya veremos un día muy definitivo. Y esto, pues, no tiene antecedentes. Un partido se tiene que declarar de gobierno, se tiene que declarar en la oposición, o se puede declarar independiente. se tiene que declarar y obrar como tal a lo largo de los debates parlamentarios. Vamos a ver qué obrar.